En este momento, el realizar las festividades a las que me refiero, y me refiero al Día de las Madres, el próximo 10 de mayo, estaremos poniendo en riesgo la vida de nuestras madres, la salud de la población, de nuestros familiares, por lo que invitamos a todas las personas que mejor se sumen al hashtag Día de las Madres y a través de este tipo de instrumento electrónico les enviemos las felicitaciones, o a través de cualquier otro, pero que no sea físicamente, que no sea presencial, aunque estemos muriéndonos de ganas de estar con ellas. En este momento, lo mejor que podemos hacer es no exponerlas, no exponer a nuestra familia, no exponer a nuestros vecinos y no exponer a la población de Moreno.